Y es por ello que nos vamos de inmediato con nuestra compañera Garaya Cacela, quien tiene información importante que ofrecernos a esta hora en relación a la activación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Garaya, estamos contigo. Buen día, ¿cómo estás? Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. En efecto, lo establecemos desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas a propósito de las elecciones primarias abiertas a celebrarse este domingo 8 de agosto. Hay información de interés en torno a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tol de Roja, quien además es presidente de la Comisión Nacional Electoral del PSU, Diosdado Cabello. Muy buenos días a toda Venezuela. Buenos días, queridos compatriotas, queridas compatriotas. Reciban un saludo de parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV, a todos los venezolanos y las venezolanas, de nuestro querido compañero presidente Nicolás Maduro. Bueno, aquí, a escasos días de un proceso electoral extraordinario, convocado desde la Dirección Nacional del Partido, convocado para que las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela puedan escoger, puedan seleccionar los candidatos y las candidatas que serán nuestra propuesta para las elecciones del día 21 de noviembre. Es bueno recordar los antecedentes, ¿no? Quiero saludar a todos los presentes aquí. Muchas gracias por su presencia y a los medios de comunicación. Es importante recordar los antecedentes, ¿de dónde venimos? Recordemos que la Dirección Nacional del Partido convocó a una plenaria del Congreso de nuestro partido, reunidos aquí en Caracas, al Congreso de nuestro partido. Uno de los temas fundamentales era el tema de las elecciones, las megaelecciones convocadas por el 21 de noviembre. Allí el Congreso del Partido autorizó, y más que autorizó, le dio un mandato al presidente del partido, compañero Nicolás Maduro, para que tomara las decisiones pertinentes para la selección de los candidatos y candidatas a las elecciones de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes y alcaldesas, de los legisladores y legisladoras de los estados, y los concejales y las concejales. El presidente Nicolás Maduro hizo una consulta al partido, una JPSUV, se hizo una propuesta, una propuesta que consideraba la necesidad y la pertinencia que las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela pudieran expresarse, las bases de nuestro partido. y es así como reunido la Dirección Nacional y la JPSUV se aprueba, es una gran asamblea, se aprueba un reglamento para llamar a estas elecciones. El primer paso fue, era un paso de postulaciones, que se realizó el día 27 de junio, una jornada extraordinaria en todo el país, en todo el país, una gran jornada democrática, de participación, de colorido, de alegría, y nuestras bases en asamblea pudieron hacer sus propuestas y apoyar las propuestas que había. surgió una lista de nombres, saben que nosotros pedimos el apoyo del CNE para que nos ayudaran en estas elecciones, el CNE por supuesto, nos consideró esa propuesta hecha por nosotros, y decidieron apoyarnos. Claro, los tiempos sobre la marcha, luego al final, los tiempos solo daban para la elección de gobernadores y alcaldes, que es la que vamos a realizar ahora, las elecciones primarias, dejando potestada, de acuerdo a las postulaciones hechas, lo que corresponde a legisladores y legisladoras y alcaldes y... y legisladores y legisladoras y concejales, a la dirección nacional, de acuerdo a la lista de postulaciones, que además ya está hecho el trabajo de consulta, trabajo ya adelantado, pues eso está prácticamente entregarlo a los organismos, al CNE en este caso. Bueno, comenzamos un gran proceso, un proceso del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero con la rectoría del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los miembros de mesa, los testigos, son parte de nuestra estructura, pero reciben el adiestramiento, el adiestramiento y la capacitación del CNE, y quien avala esa capacitación es el CNE. Si no hay la capacitación de los miembros de mesa, no pueden ser miembros de mesa, porque es responsabilidad del CNE. Entonces, allí es donde viene la fortaleza de este proceso, porque nos ha permitido no sólo ejercitar el músculo de la maquinaria electoral, sino también la estructura orgánica nuestra, electoral, la estructura orgánica, y que el CNE pueda ser, en verdad es prácticamente como un simulacro electoral, un simulacro electoral en otro momento, pues, prepararse para estas mega elecciones que son muy complicadas, son muy complicadas. Entonces, estamos ahorita en el proceso, finalizando ya el proceso de capacitación, y es un llamado a quienes, yo a través del partido he hecho esa exhortación, ese exhorto a los vicepresidentes territoriales, en el sentido que deben reportar al CNE toda la capacitación que se haya hecho en los estados, porque tenía dos modalidades, una era presencial en los estados, y la otra es por vía virtual. Entonces, están las dos, están las dos, pero el CNE debe estar al tanto de todas, me explico, si en el estado, por ejemplo, el estado Falcón, no, que nosotros ya hicimos la fase presencial, ah, pero tiene que reportarla al CNE, para que el CNE pueda darle la respectiva credencial a los miembros de mesa. De todas maneras, este proceso, hasta este instante, hasta este instante, hoy es día martes, estamos apenas a, ¿cuánto? 5, hoy, 3 de agosto, correcto, a 5 días, 5 días de estas elecciones, 5 días de ir a una manifestación extraordinaria, estamos seguros de participación de nuestro pueblo. Ustedes saben perfectamente, que el presidente de Nicolás Maduro, presidente del partido, decidió darle el nombre del comando de campaña, Aristóbulo Isturis, en honor al hermano Aristóbulo Isturis, un homenaje, a Aristóbulo Isturis, con tres valores fundamentales, que caracterizan a Aristóbulo, el amor, la lealtad, y la alegría. Así ha sido esta campaña. Muy bien, el presidente me preguntaba, yo, le manifestaba algún temor, ¿no?, por la cantidad de movilizaciones en la calle que ha habido, hicimos el llamado correspondiente, para evitar la cantidad de personas, la agroalidad, ponerse en peligro, las medidas de bioseguridad. Esta, esto, bueno, ha sido extraordinario en todo el país, felicitamos a los candidatos y las candidatas, que han cumplido con esta fase, los felicitamos, en verdad, porque salvo contados eventos, pero muy contados eventos, muy contados eventos, ha habido manifestaciones de, de algún encontronazo, una diferencia, y ha sido resuelta inmediatamente. Los hemos llamado, a los que haya habido necesidad de llamar, los hemos sentado, y ellos han entendido el mensaje, y ellas han entendido el mensaje. El mensaje es que nosotros, llegamos a este proceso unidos, y debemos salir, más unidos aún, mucho más unidos. Que no sea este proceso, el que genere algún tipo de, de diferencia irreconciliable, irreconciliable. Uno, imagina, esta fecha del 8, del 8 de agosto, saben ustedes, además, por supuesto, que el CNE tomó una decisión, de nuclear unos centros de votación, nuclear, que significa, que de los 15 mil centros de votación, tenemos para estas elecciones, solo 5 mil, 108, creo que es el número exacto, ¿sí? 5 mil, 108, en todo el país. 5 mil, 108. Yo, hemos hecho, iniciado una campaña, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que va más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque recuerden que esta, primaria, está abierta a todo el registro electoral, a todo el registro electoral, me explico, cualquier venezolano, que sin estar registrado en el PSUV, quiera participar en estas elecciones primarias, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Si usted no sabe, a estas alturas, aún, esa es otra instrucción, que hemos dado, a los vicepresidentes territoriales, a los vicepresidentes sectoriales, que, ¿dónde, dónde es el centro de votación que le corresponde? Usted es muy sencillo, agarre su teléfono, quien no lo sepa puede hacerlo aquí mismo, y verá que los resultados son inmediatos, agarre su teléfono, al, al número, 2406, marca el número 2406, y a ese número, le envía un mensaje de texto, con su número de cédula, a ese número, al 2406, usted agarra su teléfono, marca el 2406, marcó 2406, mensaje, envía, como mensaje, su número, de cédula, inmediatamente, va a venir de allá para acá, un mensaje, diciéndole dónde, cuál es el centro de votación, en el cual usted va a ejercer el derecho al voto, el día 8 de agosto, esto es un, es una, un evento extraordinario, me explico, esa información, sólo es para el 8 de agosto, porque las elecciones del 21 de, de noviembre, estarán habilitados, todos los centros electorales, a nivel nacional, todos los que normalmente, existen, ahora lo estamos haciendo, sólo por, cuestiones de logística, dentro de las elecciones primarias, se han nucleado los centros, alguna persona, este, que le tocaba en un sitio, ahora tiene que ir a votar, en otro lugar, pero usted puede consultarlo rápidamente, envía un mensaje, al número 2406, marca el 2406, y usted envía un mensaje de texto, con su número de cédula, sin puntos, ni comas, inmediatamente, de allá para acá, tendrá la respuesta, el centro de votación, donde, usted va a ejercer el derecho al voto, es una elección exactamente igual, tiene, eh, cacta huella, tiene que presentar su cédula, tiene, además, con las medidas de bioseguridad, necesarias, de separación, de, de, en las colas, en las, en los centros de votación, ¿para qué? Para, bueno, asegurar, que los venezolanos y las venezolanas, que vayan ese día, a ejercer el derecho al voto, lo hagan, contando, que, estará, eh, cuidado, de la pandemia, estará preservado de la pandemia, esto es tarea de todos, no es tarea nada más de la dirección nacional, o de, o del equipo, o los equipos políticos, es una elección, igual al resto, ustedes van a, vamos a tener allí, una pantalla, la pantalla que vamos a tener, es muy sencilla, ¿con cuál? ¿con esta? ¿Ah? ¿Cuál me cambié? esta va a ser la pantalla, ¿se ve? Del lado izquierdo, gobernador, gobernadora, usted marcó uno, del lado izquierdo, candidato, alcaldesa, alcalde, usted marcó otro, y le da, votar, listo, son muy rápidos, la votación, la votación va a ser muy rápida, sumamente rápida, una pantalla muy cómoda, no va a tener fotos, no tiene fotos de los candidatos, tiene los nombres, y usted va a y vota, ejerce su derecho al voto rápidamente, gobernador marca uno, gobernadora, agrandeato, alcalde, alcaldesa, marca otra, votar, listo, finaliza el proceso, y es exactamente igual, a todos los procesos electorales, exactamente igual, nosotros, tenemos nuestra, sala de, ya instalada, el tema de la, del 27 de junio, de las postulaciones, ya la tenemos instalada, la comisión electoral, que trabajamos desde allí, los días, los días, luego del 27, y antes del 27, igual nos instalamos en ese sitio, ahí está haciéndose la coordinación, que los miembros de mesa, que son, miembros de nuestro partido, militantes de nuestro partido, deben mantenernos informados, cualquier eventualidad, y así nosotros, ir resolviendo, resolviendo sobre la marcha, resolviendo, ahí mismo, en el, durante el proceso, es importante, y recordamos, esto es un proceso, que debe, terminar como se inició, de manera limpia, transparente, hemos sido muy severos en esto, en el sentido, que nadie puede estar, de la dirección nacional, nadie puede estar, apoyando a ningún otro candidato, a la convocatoria, la estamos haciendo nosotros, a menos que él sea candidato, o ella sea candidata, y debe ir, al, a su estado, a su alcaldía, hacer campaña, la campaña correspondiente, y hemos procurado, que los candidatos, vayan acompañados, que estén acompañados, se han hecho debate, entre los candidatos y candidatas, para que, bueno, hagan su propuesta, y en medio de la propuesta, yo, ciudadano, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, pueda, seleccionar, escoger, a la persona, que yo quiero que sea mi candidato, quiero que sea mi candidato, ¿cuál es la ventaja de esto? La gran ventaja, a estas alturas, es que, probable, muy probablemente, muy altísimamente probable, altísimamente probable, que quien gana estas elecciones primarias, tendrá una altísima probabilidad, de ser electo alcalde gobernador, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela, es la mayor fuerza política, de este país, ya comenzaron, ustedes saben que ya comenzaron, comenzaron, a mí siempre, estas cosas me dan risa, ¿no? Ya comenzaron los dueños de, de encuestadoras, a sacar encuestas, no, el chavismo tiene 5%, ya tenemos 5 puntos otra vez, 5 puntos, ¿no? Y, y apuradito, porque en verdad son 4,8, que ellos nos ponen ahí, sí, no, no, ya, listo, y la oposición tiene 70 puntos, un poquito más, 80, 78, por ahí tiene, siempre es así, y siempre hay unos bobos que caen en eso, los que tienen el ego así que se les sube, se les sube el ego, entonces van y contratan a las mismas encuestadoras, que le dijeron que ellos iban a ganar las 23 gobernaciones, las mismas, y que vienen diciéndoles desde hace años que tienen ellos 90, el chavismo tiene 5, y un 5% no sabe, no responde, pero no, fueron a las elecciones presidenciales y las perdieron, fueron a las elecciones de gobernadores y las perdieron, a las alcaldes y las perdieron, y vamos ahora a esta mega elección, y otra vez van a ganar las fuerzas de la revolución bolivariana, las fuerzas chavistas, las fuerzas del comandante Chávez, del compañero Presidente Nicolás Maduro, entonces usted ese día va a votar, y hemos dado instrucciones, nadie puede estar tomándole fotos a la, ¿cómo se llama la, a la boleta, no, 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 para mostrar por quién votó, no, en este caso no, en este caso no, usted agarró y dobló su, su boleta, su comprobante, y fue y lo introdujo, donde tiene que introducirlo, el único que debe saber por quién votó, es usted, es usted, eso es por si acaso, todavía hay alguna presión por ahí, que creo que la presión, las presiones en ese sentido han ido, desapareciendo, cada quien vote, en conciencia, por quien quiera votar, por quien le venga, en ganas votar, porque, por quien se sienta, de alguna manera, representado o representada, que crea que esa persona, puede ser su candidato, puede ser su candidata, y una vez que se den los resultados, una vez que, la dirección nacional del partido, diga, estos son los ganadores, estas son las ganadoras, los candidatos, y las candidatas, unidos, el que ganó, con la gloria de haber ganado, pero con la generosidad, el respeto, y el cariño, hacia el resto, los compañeros, y los brazos abiertos, para recibirlo, y los que no salieron, favorecidos, o favorecidas, con el cariño, el compañerismo, y el honor recibido, de haber participado, incorporarse, a la campaña, de aquel que resultó favorecido, o aquella que resultó favorecida, es una campaña, entre hermanos, entre hermanas, entre chavistas, entre chavistas, la verdad que no debe ocurrir, ningún hecho, lamentable, hay gente que, que cree que, o creyó en un principio, que el enemigo, era el que tenía ahí al lado, afortunadamente, esas cosas fueron las menos, y ya fueron, solventadas, de manera que, hoy, a cinco días de las elecciones, nosotros podemos decir, estamos listos, para este, gran compromiso, el Partido Socialista, unido de Venezuela, nuevamente, marcando pauta, abriendo las puertas, para la participación, y el protagonismo, del pueblo, 8 de agosto, marcará, pues, el inicio, de, una, propuesta, que hará la revolución bolivariana, al país, de cara a las elecciones, del 21 de noviembre, esa alegría, que hoy tenemos, por nuestros atletas, que están allá, en Japón, representando, a todos los venezolanos, y las venezolanas, a todos, a quienes le enviamos, un gran abrazo, mire, hay gente tan amargada, hay gente tan amargada, porque si hay que tener, el corazón arrugado, y amargado, que gana alguien, ah no, ese chavista, ese no lo quiero, no vale, que es eso, que es eso, eso da vergüenza, da vergüenza, hay otros que, son los, los que dicen, este no, el gobierno no hizo nada, yo si hice que soy periodista, yo si hice que soy comunicador, el gobierno no hizo nada, gracias a mi, vale, es un esfuerzo, país bloqueado, un país sitiado, y nuestros atletas, han ido a poner en alto, hoy día de la bandera, nuestra bandera, la bandera de la patria, y a quien se puede molestar, yo conozco, por ejemplo, que se yo, peloteros, que son opositores, pero si batean, honrón, y empujan carreras, yo me alegro, de lo personal pues, un venezolano, una venezolana, que alcanza, lo que han alcanzado, que alcanza, lo que han alcanzado, de estos jóvenes, que están allá, en Japón, y no solo los que han ganado medallas, no, 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 es que estar ahí, estar ahí, ya es una cosa, extraordinaria, estar ahí, no, que este solo fue, solo fue, solo fue, los que dicen eso, jamás en su vida, han jugado ni pico pico, jamás y nunca, ni siquiera, han dedicado un esfuerzo, para nada, ni para ser mejores, en la vida, gloria, a todos los atletas nuestros, a los que hacen, esfuerzos, sobre humanos, cada salto de ellos, es un salto nuestro, de los venezolanos, y nos sentimos contentos, y felices, esa alegría, la vamos a llevar nosotros, la vamos a llevar nosotros, esa alegría, es contagiosa, es contagiosa, mira, hablaron con el presidente, y con quien van a hablar pues, quien es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ¿cómo es posible? Moro Dios, que pequeñez, ¿no? que me esquinda, nosotros, los venezolanos, y la venezolana, independientemente, del, sector político, que ellos quieran ocupar, son triunfos, de la patria, y así lo sentimos, triunfos, de nuestra patria, ahora, aquí se vea, la brasa, para nuestra sardina, lo que, y al que quiera comparar, que compare, desde que llegó, el comandante Chávez, y la revolución, y antes que llegara, el comandante Chávez, y la revolución, saque su cuenta, nada más, compare, vea, y, y el que quiera opinar, al respecto, opine, pero sea objetivo, entonces, saque su cuenta, bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Buenos días, iniciamos la ronda de preguntas, y la primera, la realiza, Graya Cacela, por Venezolana de Televisión. Sí, muy buenos días, primer vicepresidente, del Partido Socialista Unido de Venezuela, también en la dirección nacional, mi primera pregunta, está relacionada, cuáles son las expectativas, en torno a estas elecciones, primarias abiertas, convocadas para este 8 de agosto, digamos, cuántos militantes, estiman ustedes, que participen, este domingo, y en torno al proceso, de carnetización, cuántos militantes nuevos, están inscritos, mi segunda pregunta, tiene que ver, en cuánto tiempo estiman ustedes, o dar a conocer, los resultados, de estas elecciones primarias, y finalmente, en el tema político, mañana se cumple, un año más, del magnicidio, en grado de frustración, contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro, de qué manera, está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela, para ataques, digamos, planes desestabilizadores, porque en cada proceso electoral, en cada elecciones, siempre aparecen nuevos atentados, su posición al respecto, muchísimas gracias. Gracias, gracias, bueno, las expectativas, desde el primer momento, que llamamos a la, a la, convocatoria, a estas elecciones primarias, para, para escoger nuestros candidatos, y candidatas, han venido superándose, había gente que, que nos dijo, que si estábamos locos, eso que dijo el presidente, es verdad, es una locura, lo que ustedes están haciendo, pero es la locura creadora, de nuestro pueblo, y el pueblo siempre, siempre, ha tenido la razón, y el día 27 de junio, fue extraordinaria, la participación, pero extraordinaria, una cosa sin precedentes, más de 100 mil candidatos, 100 mil, propuestos, que fueron propuestos, por, 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 por las bases del partido, liderazgo, locales, liderazgo de ahí, de la zona, la forma como se hizo, la alegría, sin ningún tipo de problema, hay gente que tenía, valga el término, expectativas, y no quedó, no quedó, y se han ido sumando, pues, se han superado, las, las, algún nivel de decepción, de alguien, porque simplemente no quedó, y se sumó, pues, a acompañar, un hombre, o simplemente, como militante, a participar, esas expectativas, nosotros creo que, que las hemos superado, con crece, para el día 8, estamos seguros, que, no solo vamos a superar, lo que cualquiera pueda pensar, cuando vemos, las movilizaciones, las movilizaciones, para eso tenemos, no ves fotos, y dices, por Dios, porque esto, parece otra cosa, y acerco, para ver, no, no, si tienen tapabocas, es de ahorita, es de ahorita, con toda la cantidad de gente, eventos por todos lados, yo creo que todos los días, hay más de 500 actos, creo que más, de 500 actos masivos, en el país, más de 500 actos, nosotros hemos dado, la instrucción, de retomar, el 1 por 10, retomar, eso, es una de las tareas, que tenemos, ahorita, ponerla en práctica, el 1 por 10, y el 1 por 10, es de toda la organización, del partido, de toda la organización, del partido, las vicepresidencias territoriales, y las vicepresidencias, sectoriales, el 1 por 10, de los jóvenes, el 1 por 10, de las mujeres, el 1 por 10, de los adultos mayores, el 1 por 10, de los trabajadores, y las trabajadoras, el 1 por 10, de las personas con discapacidad, el 1 por 10, de, de, bueno, del propio partido, de las UVC, de los afrodescendientes, bueno, de la sexodiversidad, todos, todos, y los estamos cargando ahorita, todo esto, porque eso es lo que nos va a llevar, a la gran victoria, el 21 de noviembre, volver a ese esquema de movilización, que nos permite, ir avanzando, y cada vez que avanzamos, repasamos, repasamos, aquí no podemos dejar nada al azar, nada al azar, siempre pongo, un ejemplo personal, pero, pero que vale el caso, pues, mi mamá, yo era de la patrulla de mi mamá, y ella me acompañaba a votar, a las 7 de la mañana, y yo a las 10 de la mañana, estaba recibiendo un mensaje, con un patriota, ya usted votó, y yo la llamaba, pero tú no fuiste conmigo, no me importa, yo soy jefe de patrulla, y yo tengo que, chequear que mi gente votó, antes sí voté, responda la pregunta, responda la pregunta, entonces, eso hay que hacerlo así, eso hay que hacerlo así, ah no, mira que, este, Juancito está en la, en lo de las mujeres, está en lo de las mujeres, y está en lo de las, María está en lo de las mujeres, y los trabajadores, bueno, no importa, eso no estorba, para nada, al contrario, ayuda, ayuda, ese 1 por 10, nos va a ayudar, a sumar para todas, para la superación de todas las expectativas, a mí me gusta hablar de números, porque cuando uno llega y dice, no, van a participar 10 millones, y participan 9 millones, 800 mil, fracasamos, no, yo estoy seguro que vamos a superar, las, las expectativas, creadas, y vamos a superar, sobre todo, las expectativas, esperadas en lo moral, porque si algo se va a reivindicar aquí, es la moral de un partido, un partido que anda en la calle, partido que es partido, vanguardia de la revolución bolivariana, con respecto a la carnetización, ¿sabes que la carnetización, en medio del proceso, de la campaña, la aguantamos, la vamos a retomar ahora, después del 8 de, de agosto, ¿por qué? porque no queríamos que nadie, pudiera valer, ¿sabes de esta, de este instrumento, que es de todo el partido, logramos cerca de 300 mil, en el tiempo que estuvimos allí, entre carnetizaciones, y, y, ¿cómo se llama? y actualización de datos, un gran avance también, en esto, que en medio de, de esta situación, todavía nosotros tengamos, una cantidad enorme, de personas, que sigan inscribiéndose, en nuestro partido, dándole más fuerza, a nuestro partido, ¿en cuánto tiempo? no, lo que, lo que tarde, un gallo a encantar, tendremos los resultados, con esos resultados, no los da el CNE, o sea, el resultado, numérico, y el CNE, ustedes saben, que es el mejor CNE, del mundo, pueden decir lo que quieran, ese es el mejor CNE, de todo el mundo, vean, en Estados Unidos, más de un mes, para que dieran los resultados, en Perú, no querían, no querían dar los resultados, porque una señora, no lo reconocía, ella era el CNE, pues, ella, cuando la señora, dijo, sí, lo reconozco, el CNE, o la Junta Electoral, o el Tribunal Electoral, se dignó a reconocer, a quien había ganado, aquí no, aquí se dan los resultados, luego viene, fíjate, luego viene la consideración política, ¿cuál es la consideración política? Nosotros hemos dicho, tenemos un sistema de alianza, con nuestro partido, con los partidos, nuestro partido, con los partidos del gran pueblo patriótico, y ahí revisaremos, pues, lo que haya que revisar, además, tenemos todos los candidatos, a legisladores abiertos, y todos los candidatos, y a legisladores, y a los consejos municipales, para presentar ante el país, una sola propuesta, la propuesta de la revolución bolivariana, de las fuerzas auténticamente revolucionarias, de las fuerzas que apoyan a la revolución bolivariana, sin ningún tipo de sesgo, o sin ningún tipo de dirección desde otro lugar, las fuerzas que apoyan a la revolución bolivariana, sin mezquindades y sin miserias, nosotros hemos recibido cartas, de algunos partidos, ya, yo las he recibido, que expresan lo que considera el Partido Socialista Unido de Venezuela, para mi partido, para nuestro partido, es lo que nosotros vamos a aceptar, partidos que no tienen ningún tipo de, de ambición, para nada, bueno, todo eso tenemos nosotros que, revisarlo y compensarlo, y compensarlo de que era el 8 de agosto, 4 de agosto, sí, otro, otro, otra fecha, para recordar, intentos de la derecha, los intentos que ha hecho la derecha venezolana, por acabar con la revolución bolivariana, eso fue público, notorio, y comunicacional, dijeran algunos, y no hay dudas, de lo que ocurrió, no hay un falso positivo, no hay un montaje, no hay un montaje, al presidente Nicolás Maduro, al alto mando militar, ese día, intentaron asesinarlo, con la explosión de un dron, al frente del presidente, hubo heridos, hubo heridos, pudo haber sido, una tragedia, con responsables directos, en la derecha venezolana, desde Colombia, desde Colombia, eso se repitió, recuerden que eso se repitió, el 30 de abril, eso se repitió, en el mes de mayo, el 3 de mayo, con el intento de invasión, a nuestra tierra, muy parecido, a nuestra patria, muy parecido, a lo que mercenarios colombianos, hicieron en, en Haití, con los mismos planes, siempre aparece, el gobierno colombiano, en estas actividades, de terrorismo, que son acciones, del narco, paramilitarismo, que bueno, que ellos han intentado, imponer en, en esta parte de, de, del mundo, Colombia, Colombia se ha convertido, en el, lo que es el gobierno, sionista de, de Israel, en aquella zona, aquí en este territorio, nafiosos, que gobiernan, un país vecino, del cual deben cuidarse, todos los presidentes, todos los presidentes, mientras ese país, está ardiendo por dentro, ellos se consideran, que pueden ejecutar acciones, contra, otros presidentes, participaron activamente, en el asesinato, de un presidente, y no ocurre nada, la ONU, no dice nada, Estados Unidos, entrenó a los mercenarios, y el mundo no dice nada, y, y esto lo repito yo, a título personal, nada de lo que ocurrió, en Haití, puede ocurrir, sin autorización, del gobierno, de los Estados Unidos, esto es a título personal, muy personal, pero nada, pudiera ocurrir, entonces, que ellos, pudieran planificar, hechos de, de sabotaje, hechos de terrorismo, sí, es probable, es probable, no estamos nosotros, enfrentando, a opositores políticos, normales, no, no, gente, que es capaz, de quitarle el dinero, a robarse el dinero, de unos niños, que van a ser operados, gente, que es capaz, de, de pedir bloqueos, contra el país, y después exigir, que el país, tenga las vacunas, antes que cualquier otro país, inmorales, que no practican, la política, practican el terrorismo, de decir, nosotros estamos, previendo, cualquier tipo de, de situación, de, de esta naturaleza, de sabotaje, de actos de terrorismo, este, la derecha, estaría, muy interesada, en que fracasara, esta elección, del día 8 de agosto, porque ellos, no son capaces, de hacer una elección, ni siquiera medio parecida, para escoger sus candidatos, y sus candidatas, esto del 8 de agosto, solo lo puede hacer, el partido, socialista, unido, de Venezuela, la revolución bolivariana, son los únicos, que pueden hacerlo, ahí está, fíjate, que ellos, salió un grupo de, de precandidatos, en Táchira, a pedir, que ellos quieren ir a primaria, pidieron apoyo al CNE, ojalá que la hagan, pero, dentro del mismo Táchira, salieron unos, que dicen, que ellos no van a primaria, que ellos son candidatos, es la, la división terrible, que hay en la derecha, esa división, esa inectitud, esa incapacidad, que tienen ellos, de ponerse de acuerdo, quieren llevarla, a todo el país, de manera que, la prevención aquí, es fundamental, para que el 8 de agosto, termine esta fase, termine este periodo, tal como empezó, en paz, en tranquilidad, para el país, muchas gracias, la segunda pregunta, la realiza Daniel Vázquez, por Llevecae Mundial, buenos días, vicepresidente, y también, para la dirección nacional, del partido socialista, unido de Venezuela, dos preguntas, Venezuela, Venezuela, ha estado, atravesando, fechas históricas, la declaración, de la independencia, el bicentenario, de la batalla, que la bobo, la firma, de la independencia, el cumpleaños, reciente, del comandante, Hugo Chávez Frías, y, hoy, a propósito, de la, la conmemoración, de nuestro tricolor nacional, ¿cómo se encuentra, esa moral, de la base, militante, del partido, y esto, ya a propósito, de acercarse a la fecha, del proceso, de las internas, y la segunda pregunta, tiene que ver, en el día de ayer, en horas de la tarde, se produjo, una falla parcial, del servicio eléctrico, afectando, la operatividad, del metro de Caracas, así también como, eh, otros tipos de servicios, ¿no? Eh, en el tema, de la movilidad, del partido socialista, Unidad Venezuela, si esto, llegase, a presentarse, el domingo, tienen planes de acción, específicamente, para atender, el traslado, de quienes, eh, van a participar, en su derecho democrático, este domingo. Gracias, conveniero, bueno, efectivamente, hoy es día, de la bandera, ¿no? Francisco de Miranda, mañana es el día, de la guardia nacional, bolivariana, mañana, 4 de, de agosto, demás, siguen las fechas, esas que, que nosotros, si las consideramos, nuestras fechas, nuestras fechas, porque inclusive, el 4 de agosto, y ese magnicidio, en grave frustración, al presidente, eh, de la república, es una gran victoria, de la paz, pues no pudieron lograr, su objetivo, es fecha nuestra, es fecha nuestra, reconocer, quiénes fueron los culpables, de eso, identificados, los culpables, capturados, los autores, materiales, son fechas nuestras, eh, el 30 de, de, de abril, es fecha nuestra, ellos se fueron para, para, el distribuidor Altamira, y anunciaron al mundo, que estaban tomando, la base, la Carlota, y, quién, al final, quién triunfó, nosotros, triunfó la revolución, triunfó el pueblo, son fechas nuestras, mayo, nuestro, intento de, de invasión a nuestro país, y la derrota de ellos, ahora, aprende la derecha de eso, no aprende, no aprende, no aprende, revisemos, y sobre todo, en esta última etapa, de, de dirección de la oposición, que creo que ha llegado, a un nivel de inactitud, superior, o sea, la actual dirección, de la oposición, venezolana, creo que difícilmente, puede hacer igualdad, en inactitud, destruir, lo que tenían, destrozar, lo que tenían, y estar en las condiciones, en las que están, que no convocan a nadie, que no se reúnen nadie, que no tienen una propuesta, este, unitaria para el país, que no saben si van, o no van a elecciones, que esperan, que sigan, desde Estados Unidos, dándole las órdenes, bueno, eso es, son, son logros, de, esa dirección, inacta de la oposición, nosotros venimos diciendo, eso es hace tiempo, sobre todo, cuando vimos, en manos de quien, estaban dejando, los, la dirección, de la oposición, lo dijimos, alguien sin, eh, cultura política, para nada, alguien que, el mayor logro, que había tenido, era, bajarse los pantalones, en una, manifestación, y exhibirlo, como un logro, ¿no? exhibirlo, un mayor logro, que, que pudimos esperar de ahí, ahora, ese es el camino, que escogió Estados Unidos, ese es el camino, que escogió, el imperialismo, ¿ves? al, dejarse llevar, por, informaciones, de su embajada, aquí, de recortes, de prensa, de, ¿cómo se llama?, de opinadores, sin oficio, y con eso, hacían su, informe, y se lo llevaban, allá al pentágono, si es verdad, en Venezuela, estaban ocurriendo, todas estas cosas, hay que apoyar, a, a, a estos, delincuentes, si alguien tiene responsabilidad, de lo que ocurre, en la oposición venezolana, es imperialismo norteamericano, que permitió, que la ineptitud, se, tomara posesión, del control, de la oposición, la oposición venía, de ganar unas elecciones, ¿vale?, ¿crees que es poca cosa, ganar las elecciones parlamentarias, en un país, y la oposición venía, de ganarla, y destrozaron, ese espacio que tenía, lo destrozaron, lo destrozaron, la moral nuestra está, en primera, en combate, combatiente, pero está a millón, yo, invito a quien quiera, en el pueblo más pequeño, de Venezuela, que vaya un precandidato, nuestro, una precandidata, es más grande, que los actos estadales, que hace cualquier dirigente, de la oposición, los invito a compararlo, los invito a compararlo, yo ayer vi una foto, de una gente, de la oposición, que andaba por Falcón, lo que dan es pena, vergüenza, vi unos que andaban por Carabobo, ni mencionarlo, ni mencionarlo, cualquier acto, que haga la revolución bolivariana, que haga la revolución bolivariana, en cualquier pueblo, un precandidato, de una precandidata, es mayor, es mucho mayor, que cualquier acto, estadal o nacional, que convoque, Juanito Alimaña y su banda, eso habla de la moral, de nuestra gente, de la moral combativa, listo y presto, para el combate, el combate, ya se inició, nosotros nos estamos preparando, mira, nosotros no tenemos la culpa, que la derecha, no sea previsiva, que ellos se crean sobrados, que se crean, los encuestadores, que le dicen, que ellos tienen 80% en las escuelas, y nosotros tenemos 5%, está bien, créanselo, los resultados, se van a ver, y en este caso, los verán el 21 de noviembre, para nosotros es fundamental, el logro de una gran victoria, el 21 de noviembre, el 21 de noviembre, en las 8 de la noche, se los diremos por qué, pero es fundamental, una gran victoria, el 21 de noviembre, garantía de paz, para este país, garantía de paz, con respecto a las fallas parciales, bueno, repito, preparémonos, uno esto, con la pregunta que hacía, graya de 4 de agosto, actos de sabotaje, la derecha es experta en eso, tienen dinero, saben dónde golpear a la gente, ellos al final, eso se les revierte, porque el pueblo, al final, se entera, y es informado, de quiénes son los causantes, de estos sabotajes, y el pueblo sabe, y toma sus decisiones, y reconoce a los culpables, pero ellos no cesan en su empeño, ni van a cesar hoy, ni mañana, ni mañana, por eso nosotros, tenemos la piel ya curtida, de tantas batallas, tantas batallas, que nos han llevado, a otras tantas victorias, el pueblo chavista, sabe, lo que tiene que hacer, y cuándo, tiene que hacerlo, gracias compañero. La tercera pregunta, la realiza, Endry Alvarado, por últimas noticias. Sí, buenos días para todas y todos, buenos días. Quería saber, este, cuál es el nivel de organización, de las OVCH, de las RAD, de Caral, uno por diez, y usted dio luces, con respecto a eso, pero me gustaría saber, cuál es el entusiasmo de la gente, para la organización, y movilización, para este evento del domingo. Por otro lado, me gustaría saber, cuál es, cómo han evaluado, ustedes, el cronograma electoral, fijado por el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Gracias, Ruben Alvarado, fíjate, nosotros tenemos una, una estructura base, desde hace tiempo, que era la OVCH, cada centro electoral, corresponde, dentro de nuestra organización, organización o no OVCH, unidad de batalla Bolívar, Chávez, que tiene un jefe o jefa, y tiene un equipo, que lo acompaña, un equipo. Pero eso se quedaba, a nivel de centro electoral, centro electoral, válido para las elecciones, casi siempre, ¿ves? Válido. Ahí llegamos y dijimos, vamos a dar un paso, al frente, vamos a ocupar el territorio, vamos a ocupar el territorio, políticamente, no nos quedemos nosotros, en el centro electoral, de ese punto, vamos a hacer, el círculo. ¿Cuál es el círculo, de esos puntos? Las comunidades, que rodean, a ese centro electoral, donde, esa comunidad, ese centro electoral, tiene, la mayor influencia, la mayoría de esos, de los votantes, de esos centros electorales, están alrededor, de un número X, de comunidades, en promedio, tres y algo, por, cada, por cada, centro de votación, traje un poquito, fuimos a las comunidades, y así tenemos nosotros, 48 mil comunidades, en todo el país, registradas, censadas, y georreferenciadas, con un jefe, o jefa, casi siempre, jefa, y un equipo, que lo acompaña, o la acompaña, equipo de trabajo, que tiene organización, que tiene movilización, que tiene agitación, y propaganda, una cantidad de, de sectores, alrededor de esto, tiene la JPSV, que está incorporada, abrimos, las comunidades, y todavía nosotros, dijimos, este, nos falta, y nos fuimos, a las calles, las calles, de todo el país, cada comunidad, cuántas calles, cuántas calles, en cada VCH, y llegamos nosotros, a 284 mil, calles, de este país, 284 mil, calles, con jefe, o jefa, casi siempre, jefa, y un equipo, que lo acompaña, no es solo el jefe, de la VCH, o la jefa, de la VCH, tiene un equipo, con él, eso aún, no es suficiente, porque nosotros, esperamos llegar, y lo hemos, no lo hemos terminado, por la pandemia, pero nosotros, esperamos llegar, a todas las casas, de este país, todas las casas, comunidad, calle, casa, teníamos un plan, que iba avanzando, extraordinariamente bien, y fue paralizado, por la, por la pandemia, que era ir, ir casa por casa, caso por caso, y cara por cara, llegarle a la persona, al ser humano, que es el fin, de una organización política, revolucionaria, como el partido socialista, unido de Venezuela, eso mira, más allá de la falla, en las primarias, que hicimos ahorita, en las postulaciones, se activaron, 95% las VCH, la gente pudiera decir, que éxito, bueno, nosotros esperamos el 100, 5% están en revisión, 5% están en revisión, en revisión, normalmente son sitios, opositores, que la gente, les da algún temor, porque, por el fascismo, ¿no? que rodea esos sitios, entonces, pero, un 5% no se activó, el resto se activaron, en toda Venezuela, un tremendo logro, repito, eso no lo puede hacer ningún otro partido, con el perdón de los partidos de la revolución, pero eso solo lo puede hacer el partido socialista unido de Venezuela, el partido de Chávez, el partido de la revolución bolivariana. para estas elecciones primarias, hemos dado la instrucción a un procedimiento con alta incidencia en lo electoral, que es el 1 por 10, hemos dado instrucciones a la militancia de nuevamente volver a tocar el 1 por 10, ¿por qué? porque el 1 por 10 sirve para usted revisar lo que votaron, lo que no votaron, quienes no se han movido, dónde están, si vota ahí o se cambió de sitio de centro de votación, si hay que movilizarlo por alguna circunstancia, si hay que movilizarlo. Ese 1 por 10 lo estamos trabajando, ¿para qué? para tenerlo listo, el 21 de noviembre, lo vamos a poner en práctica ahora, ¿por qué? porque tú sabes que la derecha cuando va a elecciones, ellos quisieran ir a elecciones sin el PSUV, no tienen terror, inventan cualquier cosa, no que si los puntos rojos, no que si los jefes de calle no nos gustan, los jefes de comunidad, ah bueno, ellos no quieren organización porque ellos no la tienen, que ellos no la tienen, nosotros sí la tenemos, si tenemos nuestra organización y nos adaptamos, la táctica debe ser flexible para adaptarnos, para adaptarnos, la estrategia es ganar, la táctica, la flexibilidad para ganar, hemos hecho grandes esfuerzos para que la oposición venezolana participe, nos han hecho grandes esfuerzos, muchísima cantidad de partidos que están ahí, se están matando por la sigla de los partidos ellos mismos, pero no es problema nuestro, es problema de ellos, por la poca claridad de la acción que tienen, con respecto al cronograma, creo que el 15 comienzan las inscripciones, ya ante el CNE, de los candidatos, bueno, el 15 nosotros estamos ya trabajando para eso, y vamos a cumplir todo el cronograma que establezca el organismo electoral, nos están prestando este apoyo, me imagino, ellos tienen tantas actividades, no sé si algún sector de la oposición al final le van a hacer su primaria, yo tengo mis dudas que eso ocurra, tengo mis dudas, pero sirva también este proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que ellos revisen, en 5 mil centros, cómo es la logística de una elección, porque esta elección es exactamente igual a cualquier otra elección, nos sirve a nosotros, pero también le sirve al CNE, para practicar el procedimiento, recordemos que hay un CNE nuevo, compañeros, compañeras, compatriotas, que llegaron allí, a cumplir un trabajo, que están llegando la mayoría, la gran mayoría, recién llegados a ese cargo, bueno, que sigan adelante, y ahí puedan corregir cualquier falla, que pueda haber en la logística, pero nosotros el cronograma lo llamamos, como dicen por ahí en algunos sectores, al pelo, gracias, Alvarado. Parta y última pregunta, la realiza Marcos Salgado, por Hispán TV. Buen día, vicepresidente. ¿Cómo está, Marco? Bien, esta elección primaria abierta, se está realizando, prácticamente en paralelo a lo que puede llegar a ser el comienzo de algún tipo de negociación, o diálogo entre gobierno y oposición, se habla de México como sede, parece estar allanándose ese camino, hay más países, hay más países, por ejemplo, Perú, ahora, que se suma, a quienes dicen que puede haber un acercamiento sin injerencia en los asuntos internos de Venezuela, y propongan un diálogo, que sería, como decíamos, en México, ¿cómo evalúa el partido esta posibilidad? ¿Y cómo se evalúa la posibilidad o no de que se llegue a algún tipo de resultado en esa negociación con la oposición, o con los sectores más radicales de la oposición, teniendo en cuenta que ya hubo muchos intentos, e incluso como en el de República Dominicana, a último momento, este sector de la oposición pateó la mesa, ¿cómo le evalúan ustedes ahora? Gracias. Gracias, Marco. Bueno, fíjate que estas elecciones han sido como un elemento motivador, ¿no?, para algunos sectores de oposición. Hay un sector democrático de la oposición, que decidió romper ese cordón umbilical que tenían con el golpismo, o uno lo entiende así, por los últimos actos que ellos han tenido, y decidieron separarse, de la oposición. Fueron elecciones parlamentarias, obtuvieron allí un resultado, que para empezar no es malo, es muy bueno. Si ellos hubiesen ido unidos, los resultados hubiesen sido aún mejores para ellos. No fueron unidos, eso no es culpa nuestra, en verdad eso es culpa de la oposición. Luego está el sector golpista de la oposición, que es, me voy a tratar de explicar con esto, es el sector que recibe los ingresos del imperialismo, que tiene el visto bueno del imperialismo, pero que visto en números, no tiene votantes. Los votos parece que los tiene la oposición democrática. ¿Por qué dice uno esto? Porque uno ve, que proponen, tú ves, tú que estás aquí mucho tiempo en Venezuela, estás aquí en Venezuela, dicen, el tal día, ese día es, ¿qué hacen? no hacen nada. Se reúnen en un parque ya, se montan en el columpio, en el, ¿cómo se llama eso? En el sub y baja, diez personas, una foto, la mandan para el mundo, pero no hacen nada. Convocatorias ridículas, ridículas, y además la hacen con diez o quince días de anticipación, y meten plata de propaganda, tú te metes en YouTube, lo primero que te sale es este cinco de julio, este sí, este día sí. Grillos. No va nadie. Cuando uno ve entonces que van a una elección es el sector democrático de la oposición, y sacan una cantidad X de votos, la conclusión es clara, quien tiene los votos es el sector democrático, quien tiene la plata es el sector golpista. Y la plata, aquí en Venezuela dice que por la plata va a ir el perro, el mono, el gato, como te dicen. Es lo que tiene la plata. las elecciones, tú sabes que ellos dicen, queremos, ¿cómo era que decían? Gobierno de transición, no sé si es la usurpación, gobierno de transición, Sino Libre. Sino Libre. Ya nadie se acuerda de eso. Ya nadie se acuerda de eso. Y lo metieron hasta en la sopa. La gente iba a los supermercados y le entregaban un papelito. En la factura decía, gobierno de transición, gobierno de transición, Sino Libre. Así es la derecha. Nadie se acuerda de eso. Porque ellos ahora tienen una ruta electoral que hablan de salvación. Ellos van a salvar a Venezuela. En verdad, los que han destruido este país van a salvar a Venezuela. No. El acuerdo que tiene esa banda con Estados Unidos es muy claro. El acuerdo que ellos tienen con Estados Unidos es que Venezuela se iba a convertir en un protectorado, entre comillas, de los Estados Unidos. Y Estados Unidos iba a administrar todos los recursos naturales de este país. Nosotros tenemos el petróleo ahí. El bloqueo. Las sanciones. El miedo de algunas empresas no ha permitido sacarlo. Pero ahí está el petróleo. Que el petróleo ya está siendo desplazado. Me dicen cuando sea desplazado. Eso no es mañana. Eso no es mañana. Y nosotros tenemos la más grande reserva de petróleo del mundo. Entonces, ese era el acuerdo que ellos tenían. y fíjate que tan es así que comenzaron a entregar al país por pedacito. Entregaron cinco, entregaron monómeros, se robaron el oro, las cuentas bancarias de Venezuela. sin importarle se vean niños enfermos que necesitaban una operación. Es esa oposición. Entonces, van a salvar al país en verdad. En verdad. Es para salvarse ellos. Es un intento por salvarse ellos. A ver qué recogen en última hora. Saben que no tienen vida. Para nada. Entonces, ellos dicen una ruta electoral que incluye elecciones presidenciales. La ruta electoral está aquí, en esta constitución. Está aquí, en esta constitución. No hay otra ruta y las elecciones presidenciales están contempladas para el año 2024. El que quiera participar que participe es el 2024. No hay otra, no hay otras fechas. Es esa. Van a participar. Ellos dicen que no. Pero tú te pasas por Venezuela y ellos andan moviéndose todos. Hasta los que dicen que no aspiran a ser candidatos. Hasta el más uñen la cola, para no decir otra cosa. que dice que no, quiere ser candidato. Quiere ser candidato. Lo que pasa es que cuando ven la realidad, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Hay un grupo, hay un grupo de alcaldes que se constituyeron en partidos. en partidos. La oposición tiene, creo que son treinta y tantos alcaldes, ¿verdad? No, veintipico de alcaldes tienen en Venezuela la oposición. Nosotros tenemos trescientas ocho, creo que son. El resto las tienen ellos. Vean veintisiete, algo así. Esa gente quiere participar y se han reunido, tienen ahora un partido. Entonces, ellos fueron electos a pesar que ese sector de la oposición golpista llamó a no votar para esas elecciones. Supuestamente llamaron a no votar y lanzaron candidatos por debajo. Ahora quieren imponerle cosas. Son los jefes inectos que tienen. No es que la oposición fragmentada como está, ojalá que dentro de unos cien años la oposición esté unida. En la aspiración de la revolución bolivariana. En unos cien años. Mientras tanto, aquí en Venezuela seguida gobernando un... o gobernando una mujer o un hombre revolucionario y para más señas se avista. Para más señas Chavito. Si alguien ha llamado al diálogo en todas las... Yo creo que no hay no hay intervención del presidente Nicolás Maduro que no llame al diálogo. Yo creo que no hay. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Ah, que cree la derecha que cuando el presidente llama a diálogo es que dice es que él quiere rendirse, él quiere capitular. No conocen al presidente. No, vale. Diálogo. Vamos a sentarnos, pues. ¿Cuál es tu propuesta para el país? Aquí está la nuestra. El presidente ha dicho muy claro para sentarse si esta gente quiere que eliminen todas las sanciones. Nos devuelvan la plata retenida y el oro confiscado. Levanten todas las sanciones. Reconozcan esta constitución y con esta constitución todos los poderes todos los poderes constituidos. Inicio de un diálogo. Fíjate que nosotros no pedimos para nada que levanten las sanciones contra Diosdado, contra Nicolás. No, con esas sanciones pueden agarrar lo que ellos quieran. Son las sanciones contra la patria que impiden que nosotros compramos medicinas, que impiden que nosotros compremos comida, que impiden que compremos repuestos, que impiden que podamos vender nuestro petróleo, nuestro oro. Es el miedo, pues el terrorismo que tiene el imperialismo contra las empresas del mundo. Eso es lo que nosotros pedimos. Del resto, en verdad, si ellos quieren, en algún sector de la oposición esta golpista, quiere sentarse dentro de la constitución, todo, fuera de ella, nada. Nada. Y el resultado, la segunda era el resultado, de la... ¿La segunda pregunta era? ¿No? ¿Una posibilidad de que este sector realmente, o sea, se arribe a un buen resultado en un diálogo teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Correcto. El problema de ellos es que no se gobierna, Marco. La oposición municipal no se gobierna. Cuando ellos iban a firmar en República Dominicana, se estaba listo, todos participaron. Se fueron para allá. Ellos creyeron que habían ido a hacer turismo. Y cuando dijeron vamos a firmar, y el presidente dijo estamos listos para firmar, hubo una llamada de Estados Unidos, tumbó todo. Y ellos se levantaron de la mesa. ¿Por qué? Insisto, porque ellos creen en la inmediatez. Ellos creen que la cosa es de ya para allá. Y esos tiempos pasaron. A ellos se les quedó eso como recuerdo. Pero esos tiempos pasaron. Los tiempos ahorita no son así. Los tiempos son de revolución. Y las cosas las fija nuestro pueblo. Y mientras este pueblo esté como está luchando con conciencia, con amor por esta patria, no van ellos a conseguir nada. Es mentira que tengan 80%. Es mentira que ni siquiera tengan 20%. Es mentira. Ah, pero ellos van y le compran una encuesta a un tipo que los engaña cada vez que quiere. Si alguien quiere montar... Tú sabes que antes decían que el mejor negocio del mundo es una empresa de telecomunicaciones bien administrada. Y el peor negocio era una empresa de telecomunicaciones mal administrada. El peor no, el segundo mejor. Una empresa de telecomunicaciones mal administrada era el segundo mejor. Yo creo que tener un encuestador es el mejor negocio. Siempre que usted consiga dirigentes de la oposición como los que hay. Los engañan cada vez que viene un proceso electoral y ellos se creen en el cuento. Si ellos revisaran, si esa encuesta les dijera, ¿verdad? Les dijera, siéntese, hablar. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos sin injerencia de ningún tipo. Que hagan cuál es su propuesta. Ahora nosotros no vamos a capitular, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Eso no está en ninguna negociación, la capitulación. Eso no existe. No, no, no. No, no. No, no. Al contrario. Al contrario. Damos la batalla donde sea. El diálogo es una batalla por la verdad. A nosotros nos encantaría que ahí estuvieran los países que quieran para que se den cuenta el nivel de ineptitud de la oposición venezolana. para que vean el nivel de entrega de subordinación ante el imperialismo norteamericano. Para que vean unos lacayos en acción y se darían cuenta la batalla que estamos dando en Venezuela junto a un pueblo que tiene ahorita, mira, 8 de agosto. Eso es una fecha extraordinaria. 8 de agosto. Marcará. Marcará. Este proceso ha ido marcando poco a poco. Puntos de referencia. El 8 de agosto es una fecha de referencia. Punto de referencia. Bueno, recuerdo aquí, si usted no sabe dónde votar, ¿qué debe hacer? Agarre su teléfono celular al número 2406, envíe un mensaje de texto con su número de cédula y de allá para acá le vendrá inmediatamente una respuesta. Diciéndole el lugar donde usted va a ejercer el derecho al voto. Recuerde por qué estamos haciendo esto. Porque estas elecciones tienen una característica especial. El CNE ha nucleado algunos centros. Están quedando del total de centros aproximadamente un tercio de ellos. Un tercio. Entonces, tres centros se han nucleado en uno solo. Si usted va a ir a su centro y no ha chequeado el lugar donde va a votar, probablemente pudiera usted estar en la situación de alguien que le cambiaron el centro para estas elecciones. Luego que pasa el 8 de agosto, la situación vuelve a la normalidad, al origen, sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Usted votará donde ejerce el derecho al voto normalmente. recuerdo a los compañeros de los vicepresidentes, la capacitación de los miembros de mesa, informar al CNE de aquellos casos donde se hizo de manera presencial en los estados porque ese reporte no lo tiene el CNE. El CNE tiene el reporte que fue hecho de manera virtual y recuerdo a los vicepresidentes sectoriales y a los vicepresidentes territoriales la conformación de las patrullas del 1 por 10. Ese es el instrumento que nos va a permitir llegar a todos los rincones y a todos los venezolanos y las venezolanas. Estas elecciones libres, elecciones primarias abiertas, libres, transparentes y creíbles. Creíbles para que Estados Unidos se sienta cómodos, que sea muy creíble. Eso no lo pueden hacer ellos. No lo pueden hacer allá para tener el resultado de una elección pasa mes y medio. Imagínense ustedes, aquí no, aquí no, aquí es muy rápido y nosotros sí creemos en nuestro sistema electoral. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Nosotros nos estamos viendo, esta semana va a ser muy movida, muy movida, va a ser esta semana para nosotros, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, para nuestra militancia, para el pueblo revolucionario, para el pueblo chavista. Nuestro pueblo espera este ocho de agosto, consciente, claro, que esta es la vía para escoger a nuestros candidatos y nuestras candidatas. Reciban un gran abrazo desde aquí, desde la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como dijo un amigo que vi por ahí en estos días, en los Juegos Olímpicos, Patria o muerte, ¡venceremos! ¡Eso es que no se puede! 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 Gracias.